Dos años, arrancan las competidoras, la partida es perfecta en la séptima competencia de hoy, saltar rápidamente por el centro Vanishing Faye a tratar de tomar la punta, ataca la torrilla David Rose y la desplaza y se va al primer lugar. En el tercero intenta movilizarse Lisa Sun, en el cuarto por la parte estera aparece Rini Fringer, en el quinto se queda la igua Mill Lake Lady, mientras que Scarlett Forever, la número uno, la número dos, se ha quedado en la última colocación. David Rose está adelante con Edgar Salles, ventaja de dos cuerpos y medio sobre Vanishing Faye, que está en el segundo lugar, Lisa Sun está en el tercero, en el cuarto aparece Rini Fringer, al quinto se moviliza la igua Mill Lake Lady, mientras que la número dos, Scarlett Flower, está en el último lugar, 22-12, el parcial para los primeros 400 metros. David Rose está escapada en punta con tres con cuatro cuerpos, Vanishing Faye está en el segundo, Lisa Sun para el tercero atropella para el cuarto la número cuatro, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, para escapada en punta, David Rose trae ventaja de seis de siete cuerpos, Vanishing Faye está en el segundo, en el tercero pasó Mill Lake Lady, pero está escapada la pupila de Edward Plisa Jr. con Edgar Salles y no puede perder de punta a punta, galopando fácil, ganó David Rose. En el segundo, el tercero, Vanishing Faye, tercero para Mill Lake Lady, cuarto para la igualización. El tercero, el tercero, la segunda, 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 Gracias por ver el video.